bueno pues después de mucho tiempo sin subir algún tutorial aquí les traigo este de cómo hacer un generador de co2 casero a base de levadura y este y azúcar este esta mezcla ya ahí por ahí tengo otro vídeo ya colgado donde se muestra cómo se usa cómo se prepara la mezcla ahí está la receta y esa receta se ocuparía con este tipo de generador de co2 lo que vamos a necesitar serían dos botellas una botella donde va a llevar agua que va a hacer el cuenta gotas o en dado caso de que se llegara a pasar la mezcla de la levadura tener esta botella como como respaldo como filtro para que no llegara a pasar la mezcla directo al acuario se quedaría aquí en esta botella lo que necesitamos entonces es esta botella la botella contenedora que sería donde llevaríamos la mezcla del azúcar y la levadura este por lógica pues bueno no por lógica no se las muestro por por la marca porque en sí yo no me gusta mostrar marcas por copyright todo este desastre este bueno sería una botella de esas de la de refrescos de cola o tal vez de los de manzanitas algo así que vean ustedes que resistente miren por ejemplo este resistente aquí no va a guardar muchísima presión pero la otra así si guarda presión que sería lo indicado pues ustedes al momento que busquen la botella presionen con sus dedos y checarán con cual cual este es más resistente yo les recomiendo es a que les les digo lado el refresco de cola otra que es el de refresco hechos los de manzana vamos a necesitar cúter tijeras la broca la broca de 732 vamos a necesitar tres coples para manguera que son los que se ocupan en los acuarios vamos a necesitar un equipo de para venoclisis vamos a ocupar manguera para acuario y resina epóxica para para sellar para tener un poquito más de respaldo de que no tengamos alguna fuga bueno en la primera etapa vamos a hacer un hueco al centro ustedes hagan lo más al centro que puedan uno no le afecta que no sea el centro lógico donde va a llevar un cople la otra tapa va a llevar dos huecos que uno va a ser de entrada entrada y el otro va a ser para salida y este ya uno de ellos va a ser directo al acuario donde va a ir conectado el equipo de venoclisis les digo la broca es un poquito más grande que lo que se necesita para el cople porque porque vamos a poner primero manguera así como está aquí este es de muestra no es no debe de ser tan corto es de muestra nada más para para que ustedes chequen como como se pone bueno aquí sería así aquí lo tienen y sin que se ingresaría desde abajo desde abajo hacia arriba a la manguera le hacen un pequeño cortecito que se vea como si fuera una aguja hipodérmica para que para que miren aquí ya ahí ya le empiezan a dar el jalón al pasarlo a presión queda con un tipo de empaque donde aseguramos que no haya más o sea que no haya fuga entonces empezamos así lo metemos y jalamos 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 ahí empieza a atorarse porque por lógico está más ancho ya que el hueco pero entra presión jalamos y por este lado empujamos para que para que quede el empaque que les digo sella muy muy bien sella perfectamente vamos a hacerlo y regreso y les enseño como como que como nos queda sale bueno aquí ya le hice la primera la metí de acá de adentro o sea de adentro hacia afuera entró y como pueden ver el cople y la manguera hacen más presión en la tapa rosca a modo de hacer un empaque aquí aquí vendría haciendo esto todo sale de la botella grande y éste va a entrar aquí éste lo vamos a poner aquí así a modo de que entre ponemos aquí la metemos hacia lo más que se pueda perdón lo metemos lo más que se pueda cortamos el cacho que hicimos como aguja hipodérmica que quede al ras ya para poner ponemos cople y al poner cople jalamos hacia afuera así para que para que vuelva a quedar este el tipo de sello que queremos perfecto para que no tengamos fuga en la estar la resina después para asegurar les digo más que no tengamos fuga bueno continuamos y pero vayan captando la idea recuerden recuerden que el cople tiene una parte larga y otra corta de preferencia las partes largas que sean las que salgan hacia el otro lado de la de la tapa rosca para que tengamos un poquito más de de margen de trabajarlo ok entonces aquí vamos a topar manguera en el cople y jalamos y meter a presión hasta que salga de este lado bueno aquí como pueden ver aquí ya entró ya pasó queda queda este la otra parte libre donde vamos a insertar la manguera la manguera que vaya a dar desde la punta de la tapa rosca hasta el fondo así entonces aquí me dimos un cacho de manguera que nos llegue del cople al fondo de la botella ok y aquí vamos a ser caso contrario aquí ponemos la salida que es la que va a ir al acuario de aquí aquí este este generador lo estoy haciendo para mi sobrina que le armé hace un poco su acuario y nada más le falta su generado de de co2 para terminar con el proyecto por cierto un saludo cris este mira ya estamos aquí casi terminando tu tu generador bueno compañeros entonces continuamos ya se los muestro casi cuando la haya conectado el otro pequeña modificación en a favor vamos a eliminar un cople y lo que vamos a usar va a ser la entrada del equipo de benoclisis de benoclisis que va a ir insertado aquí lo vamos a meter aquí estos equipos si se dan cuenta o les muestro este este esta parte que lleva aquí este hueco hay que sellarlo hay que meterle este resina epóxica hacemos nuestra mezcla y tapamos porque en dado caso de no taparle es un punto que la fuga tiene fuga es como un respiradero de del equipo para que pues lógico no sé no se genere una presión de aire al momento de pasar los sueros entonces dato hay que tapar este este hueco porque dado en de otra forma van a tener fuga y ustedes no se van a dar cuenta porque es muy poca si éste les comento porque ya me pasó entonces este 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 mero hueco hay que taparla hay que echarle rellenarlo con con epóxica sale entonces te va a entrar aquí entra entra hasta el fondo sellamos con epóxica todo alrededor y ahí está la primera presentación de cómo va quedando como cómo quedaría nuestro equipo de generador de co2 está esta 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 botella en la que contendría la mezcla de aquí pasa corre entra pasa hasta acá abajo pasa hasta acá abajo aquí vamos a tener un nivel de agua es que será como un cuarto una taza de agua a modo de que nada más veamos qué qué está pasando este nuestra nuestro co2 que ya está ya está en función les digo que también lo pueden usar como cuenta gotas no que pues para eso para eso está este de acá arriba pero pues de algo sirve les comento pasa en dado caso de que ustedes por ahí descuidadamente volteen la botella por la presión la mezcla del líquido va a pasar se va y si va a ir pero no se va a ir al acuario va a quedar en esta botella que va a servir como filtro en dado caso de que si ya voltearán ustedes esta pues sí aquí se iría directo al acuario pero ya ya sería pues un gran descuido que puede pasar no por eso mejor hay que acomodarlos donde donde no este corre el riesgo de patearlo moverlo y voltear cualquiera de las dos botellas bueno pues ahí va y ahorita se los muestro ya una manguera como se lo pusimos a los coples igual para que haga un sello sale entonces para que quede quede mejor sellado no tengamos fugas bueno miren ya está ya está ingresado ya nada más es sellar con pura epóxica todas las uniones para que aseguremos que no tengamos ni una fuga el cuenta gotas se ingresa aquí hay que tapar este recuerden aquí si vamos a ocupar el cople que nos quedó lo vamos a ocupar en este en este espacio de manguera ahorita les explico dónde miren la dejamos lo más larga que se pueda o ya es decisión de ustedes si quieren dejarlo con la manguera delgadita se ve mejor porque como es más transparente que la que la de acuario pues este luce luce un poco más no se ve tan tan gacha no aquí vamos a cortarle este lo dejamos para que también lo podemos usar como como tapón para cuando el momento de que queramos mover el el difusor cerramos aquí cerramos el otro de la perilla y ya entonces cortamos en esta parte en este y en este y hay que cortarle todo lo que hacemos cortamos aquí a tope esto esto ya no nos sirve esta parte que queda ya no ya no nos sirve para nada ok lo desechamos y en esta vamos a ingresar el cople para que para que ya de aquí si le ponemos manguera para acuario que sería el que va al difusor ok nos ponemos este aquí colocamos el cúter lo ocupe les dije les digo que para quitar la el cachito de plástico que queda en estas tapas roscas vamos a seguir con el armado listo nuestro reactor de co2 aquí si pueden ver ya con resina epóxica lo que brilla alrededor ya está sellado ya está sellado acá también con resina epóxica donde donde se ve el brillo ok aquí donde se ve el brillo el hueco que les comentaba que aquí había que taparlo miren ya ya por ahí se ve que que la resina ya secó ya tapó ese hueco ya no va a haber fuga ya le llené con agua a nivel donde deseado para que vean que va a salir la burbuja bueno entonces en un momento que empieza ya a generar la presión nuestro nuestra mezcla lo que va a pasar va a ser esto va a empezar a salir allá en la botella va a empezar a salir burbuja así como la que le voy a mostrar ahorita es hay poco a poco bueno no no tan rápido pero así va a ir saliendo esta botella se va se va a llenar de co2 aquí ya va a estar el co2 en este espacio es lo que van a hacer empiezan a abrir su empiezan a ver su válvula de paso está que tiene el co2 bueno que tiene la benoclisis y éste y empezaría a salir aquí vamos a hacer eso entonces simulando que ya está generando la presión ahí ya ahí ya le empezamos a abrir para que nuestra burbuja éste empiece a salir aquí vemos así y entonces ahí graduamos ahí ya empezaría a irse al acuario sale así entonces ahí graduamos ya a gusto oa necesidad sobre sobre el este el acuario que tengamos pues ya quedó terminado pues ya quedó terminado nuestro reactor de co2 terminado listo 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 listo